cómo están mis amigos de youtube este les saluda su amigo timmy bajo quinto les quiero dejar este un un vídeo hay un poquito corto para esto ni siquiera lo afine normal pero más o menos este es unos adornos para pasar a segunda estando en la posición de fa o sol vamos a estar en sol sostenido entonces el primero es el más básico estamos en la en sol sostenido la bemol hacemos dos dobles y luego hacemos el primero es como que nada más para arriba o si le quieran hacer los dos sería así otra vez el primero es el más común y el más básico el segundo iniciaríamos la cuerda de arriba sería hacemos un slide 1 1 2 un 2 1 1 2 2 2 1 Ese es el segundo Entonces El tercero vamos a hacerlo Vamos a pasar a la segunda Con acordes así con la quinta Entonces sería Otra vez Ahí va más lento ¿Vale más lento? 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 Solo serían esos tres Para no hacer el video muy largo Entonces Ya vamos a utilizar los tres Se escucharía así El segundo No recuerdo si era así Creo que era así Ese El último es arpegiado A los que El arpejeo Los que no saben Los que van comenzando El arpejeo Es cuando Das cuerda por cuerda Por decir Estás en tono de re Si lo arpejeas Escucharía así Bueno ahí ya Yo estoy cambiando El tono Pero Arpegiar es esto Entonces Ese El último Es arpegiado Espero que les sirva Les sirva el video Es un video para pasar a A segunda Estando en este tono Estando así en esta posición O pasar al quinto grado Este Y que la pasen muy bien En estas siestas Saludos